Un recuerdo quizás un poco amargo para ti, pero cuéntanos qué esperas de esta primera etapa de montaña del Tour. Bueno, sí, es un día, un final de etapa en el cual tenía muchas esperanzas y luego al final fue un día de los más complicados de mi vida deportiva, con la caída antes de llegar allí, en 2014, pero bueno, este año espero que sea diferente. Vamos a ver, tengo curiosidad, es una ciudad que me da respeto porque es muy dura, muy explosiva, hay que ver un poco cómo se va a afrontar, ya empieza a hacer calor, eso siempre se nota en las piernas de los corredores y bueno, quizás un poco un test, ¿no?, para ver cómo estamos con respecto a los rivales. Aquel 2014 te encontrabas muy bien, ¿qué tal te encuentras hoy? Bueno, ahora también me estoy encontrando muy bien, sí que es verdad que no hemos llegado a las tapas de montaña, que es donde realmente puedes calibrar bien el estado de forma, especialmente con respecto a tus rivales, pero creo que me encuentro bastante bien, he entrenado muy bien, he hecho la preparación lo mejor que creía y bueno, vamos a ver qué tal responden las piernas hoy. Y por último, ¿crees que conviene ir a la ofensiva ya desde el primer día con Sky? Bueno, yo creo que hay que ver un poco qué movimientos son los que hay en carrera, qué equipos se manejan. Yo, sinceramente, este año nos podemos permitir el correr un poco en un segundo plano de momento, evidentemente cuando vea mis oportunidades las aprovecharé, pero voy a intentar, cuando tome las decisiones, tomar la decisión correcta e intentar no precipitarme. Muchas gracias. Esa es la reintención. Muchas gracias, que se ve bien. Gracias. Gracias.